Vamos a contarte la historia de Miguel Ángel Orellán, un hombre de 46 años que desde el día de ayer es buscado intensa y desesperadamente por su familia. Nos ponemos en contacto con el móvil en vivo con Juan Manuel Fernández. Buen día Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Bueno, la verdad es que hay muchísima preocupación la familia de Miguel Ángel porque, bueno, como decías recién, lo están buscando desde ayer al mediodía cuando dejaron de tener un hotel y a pesar de que ya hicieron denuncias y de que también están viendo los pocos rastros que han podido obtener hasta ahora, todos los esfuerzos han sido infructuosos. Miguel sigue sin aparecer. Aquí está su familia, están sus hijos, está su esposa, está haciendo las veces de vocero, explicándonos, bueno, lo que ha pasado. Fernando, ¿desde cuándo no tienen contacto con tu papá y en qué circunstancia? Bueno, el último contacto que tuvimos con él fue el lunes, antes de él, digamos, él estaba en el trabajo, él entra a las 7 y sale a las 4 y media, otro color normal que estamos haciendo ahora, y yo trabajo con él en el laboratorio, él es encargado, y esta semana yo he estado a las acciones porque mi hija comenzaba su primer día de jardín el lunes y había tomado la decisión de estar con ella, acompañándonos en este momento. Y, bueno, mi madre le mandó mensaje a la mañana, le he dicho que le iba a mandar fotos cuando ella esté ingresando, y él le he dicho que, bueno, tipo 12 del mediodía. Y, bueno, de ahí no sabemos más nada, después, tipo 7 de la tarde, nos empezamos a preocupar, porque él a las 5 ya está, un día lunes muy organizado, los lunes viene a casa a descansar, no se va a ningún lado, ni siquiera a comprar, no le gusta el lunes salir, digamos, sale el trabajo y se viene a casa. Entonces, a las 7 de la tarde empezamos a sospechar, yo pensé que estaba con mi tía, que se había empezado a ir a verla, pero no, yo no lo había visto, y empezamos a preguntar con un amigo, yo me fui de la casa con un amigo a ver si estaba por ahí, y qué sé yo, y nada, estaba un poco, y el llamado no contestaba, el celular daba apagado, y ahí ya empecé a sospechar mucho, que él no es hacer esta cosa, y menos un lunes, después me enteré que él se había retirado a las 12, me dio el trabajo por dolor de estómago, y eso me preocupó, porque yo dije, bueno, a lo mejor se retiró a las 12, porque tenía ganas de venir a ver a su nieta del jardín, pero no fue así, y yo empecé a deducir cosas, que él pueda dar paso a un cliente, y se recorrido en mi moto, buscando algún indicio de algún accidente, fue rápido, y nada, avisé a los dueños del trabajo, ellos también no entendían nada, y luego procedimos a hacerle la denuncia, explicando todo esto, y esperamos que si él tomó la decisión de estar solo, de no estar con nosotros, que es muy raro, a mí le dio una relación prácticamente de amigos, él me contaría todo esto, esperaba que apareciera un lunes, el martes en el trabajo, a la mañana, porque él no falta, de todo, ahí lo saben, que no falta, ni aunque le duele una pierna, le da con las muelas, no falta nada de trabajo, que es muy explica en esas cosas, y no apareció, entonces ya ahí, ya empecé a sospechar cualquier otra cosa posible. Me decís que ustedes estuvieron siguiendo los datos del celular, han detectado un registro del chip en una antena, explícanos dónde. Claro, la antena de claro lo detectó a las 7 de la mañana en Barrio Porreón, es donde se encuentra el trabajo, luego a las 1 de la tarde lo detectó en Barrio General Paz, que es saliendo de Barrio Porreón, y a las 2 de la tarde la última señal lo detecta el CP con Perlos Paz, que eso nos resultó raro, entonces yo ayer me fui a ver si, obviamente que tenía ya el no, que no me iban a dejar ver las cámaras en el peaje, es obvio eso, y bueno, consulté ahí, hice la denuncia también en la caminera que estaba ahí en el puesto, y me hicieron todo lo posible, están esperando las cámaras del peaje, y yo ayer recuperé la cuenta de Gmail, de Facebook, todo de él, a través de mi celular, y no hay nada sospecho, lo que sí hay es que tenía turno el lunes al mediodía, cuando él se retiró del trabajo por doble escómodo, tenía turno en el Banco de Galicia, lo bajaba a Algar ahí, por salida de Córdoba, y ese es el único dato, entonces estamos esperando las cámaras del Banco de Galicia, a ver si él realmente fue ahí, y ahí empezar a ver, a rastrear, porque no tenemos ningún dato. ¿Él estaba con algún proceso depresivo o otro del estilo? Claro, yo noté un cambio hace tres semanas con él, conmigo, él siempre es muy pegado conmigo, noté como que se alejaba, me encontré cortante, lo tomé como él, como que se sentía mal, porque le habían detectado un problema en los huesos, y en sus piernas, y él se lo había mucho, y lo tenía mal el no poder jugar al fútbol, ya que a él le gusta mucho jugar al fútbol, jugar el sábado con su grupo de amigos, y bueno, yo deduje que era por eso, aparte estaba mal porque le habían recetado el lente, con más aumento, y no le gustaba gozarlo, pero todo bien, incluso esta casa la hemos hecho, mi casa la hemos hecho nosotros dos, y el sábado estuvimos armando todas las cosas para hacer dos piezas más, para mi hija, y la verdad que estaba bien, así estábamos hablando planos, así, tenemos todos los materiales, estábamos comenzando a construirla, nosotros construimos nosotros dos solos, por lo que sabemos, ya nos dedicamos a tablas, no somos los bañiles, pero hemos aprendido mucho, y toda la casa de arriba la hemos hecho los dos solos. O sea, más allá de todo, hay proyectos en marcha, eso les extraño mucho. Claro, había proyectos en marcha, me extraño muchísimo que no parezco, que no haya una señal de estar bien. Bueno, Leandro, le agradecemos el testimonio, y lo importante es que ustedes han escuchado lo detallado de la búsqueda que la familia ya está haciendo. Este dato es esencial, porque han aportado un montón de elementos, y ahora resta que la justicia, junto con la policía, pueda seguir ahondando en algunas de estas pistas para tratar de dar con Miguel Ángel. Y ustedes han visto la imagen de él, mientras hacíamos esta nota, si alguien tiene datos, lo conoce, lo ha visto, que por favor se contacte con la familia o directamente con la policía, porque de esa manera van a poder sumarlo a búsqueda que está desarrollando a la par de la que desarrolla la misma familia. ¡Gracias! ¡Gracias!